La situación en Estados Unidos y Oriente Medio se está complicando. Estamos viendo diversos ataques que ocurren a todas horas, sin importar si hay niños, sin importar las personas que se encuentren alrededor, alrededor de ya sean los miembros del Grupo Hezbollah de Líbano o incluso aquellos que llegan tranquilamente a un mitin para demostrar su apoyo al candidato republicano Donald Trump. Todo parece que estos personajes están intentando hacer estallar el mundo. Eso es lo que definitivamente nos están demostrando, por lo menos en las últimas horas. Y es que vimos una nueva ola de explosiones afectar en esta ocasión a los llamados walkie-talkies en el Líbano. Después de que se registraran diversas explosiones en lo que serían los llamados buscapersonas o los vipers, esto conmocionó, por supuesto, al mundo. Adjudicaron este ataque, por supuesto, a lo que sería Israel. Además, hablamos acerca de decenas de ucranianos que se encontrarían en Siria. ¿Qué hacen los ucranianos en Siria, un país que obviamente tiene la base militar de Estados Unidos dentro de su territorio? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en Siria? O simple y sencillamente es una nueva forma de decirnos por parte de Estados Unidos que van a trasladar su guerra a Oriente Medio. Y también hablaremos de cómo el ejército estadounidense abandona a un país africano. Y al hacerlo, parece que todo, todo su poder militar lo estarían trasladando a lo que es, por supuesto, Oriente Medio. De esto y mucho más, tenemos una noticia de última hora sobre Edmundo, sobre Edmundo, este candidato de la oposición en Venezuela, que habría firmado, habría firmado de acuerdo con los datos que tiene precisamente las autoridades electorales de este país, revelan que tienen cierta información que él reconoció, reconoció la victoria de Maduro, pero luego saca un video en el cual dice, no, fui forzado, fui forzado a firmar esa declaración. De esto y mucho más aquí, por supuesto, en El Chapucero USA. Y arrancamos rápidamente con este tema, que sería la destrucción de estos walkie-talkies en lo que es Líbano, por parte de lo que sería Israel. Al igual que el día anterior. El día anterior, estos famosos vipers empezaron a estallar por todo, por todo Líbano. Lamentablemente se cobraron la vida de por lo menos 12 personas, incluyendo un menor de miles, miles de personas. Las personas resultaron heridas después de estos ataques. Y al día siguiente, un par de horas después, cuando vemos un colapso total en el sistema de salud de este país, obviamente no pueden hacerle frente a tantos heridos que se acercan por estas explosiones. No solo las personas que resultaron incluso mutiladas después de que estallaran estos aparatos, sino también las personas que se encontraban en sus alrededores. Porque no lo hicieron en un momento, digamos, un momento sospechoso para el grupo Hezbollah, cuando se encontraban en una reunión de emergencia, una reunión de seguridad, donde se encontraban únicas y exclusivamente miembros del grupo. No, no. Lo hicieron a plena luz del día, cuando estas personas se encontraban en el mercado, en las calles, en el parque, donde sea, incluso en sus propias casas. Y empezaron estas explosiones. Ahora vemos los boquitoquis, que eran utilizados por este grupo, que empezaron también a explotar simultáneamente todo este miércoles, en una aparente continuación de la supuesta operación de sabotaje de Israel, que ya se ha cobrado, lamentablemente, la vida de 12 personas. Al inicio eran 8 y más adelante empezaron a perder la batalla aquellas personas que estaban gravemente heridas por estas explosiones. Los medios de comunicación del Líbano fueron los primeros en dar a conocer estas nuevas explosiones. La Agencia Nacional de Noticias afirmó que por lo menos 3 personas habrían muerto debido a las explosiones de forma directa. La cadena de televisión Al-Haddad informó que tenían el registro de 100 personas heridas. Una fuente de seguridad libanesa le dijo casualmente a la agencia Reuters que las explosiones afectaron a estas radios portátiles utilizadas por los miembros del Grupo Hezbollah y todas ellas tuvieron lugar en Beirut, en todo el sur del Líbano, una región controlada por esta fuerza. Al menos una de las explosiones tuvo lugar durante una procesión fúnebre. Una procesión fúnebre precisamente de aquellas personas que habían perdido la vida un par de horas antes después de que sus busca personas, que sus vipers explotaran. Es vergonzoso lo que está haciendo Israel y todo esto obviamente es gracias a su mayor patrocinador. Al menos una docena de personas perdieron la vida en este primer ataque, más de 3.000 resultaron heridos y se siguen sumando lamentablemente los decesos. El Mossad planeó hacer estallar el busca personas en el dado caso de una guerra total con Hezbollah, pero al parecer decidieron detonarlos anticipadamente en el dado caso de que se descubrieran estas cargas explosivas. Esto fue lo que dijo un funcionario estadounidense a esta agencia de información, Axios. Se presume que Israel ya tenía, ya tenía dentro de estos aparatos, cargas explosivas. Ya iban como tal dispuestos a hacerlos estallar sin ningún problema. Ah, pero como se encontraban ya directamente en un conflicto, dijeron mejor de una vez. De una vez son las 12 del día, posiblemente estén paseando, podemos causar una mayor cantidad de daños y sobre todo, sobre todo, las personas que se encuentren a su alrededor posiblemente también serán miembros del grupo Hezbollah. Eso sí, si las personas se encontraban, por ejemplo, en un parque, en un supermercado, en el mercado, de hecho también se compartieron algunas imágenes, o simple y sencillamente caminando por la calle, no importa, no importa, todos serían culpables para Israel, así como ocurre lamentablemente en Palestina. Estos radios portátiles que explotaron el miércoles también fueron compradas al por mayor, al mismo tiempo que los famosos vipers que detonaron un día antes. Yo me pregunto, si están viendo que se empezaron a explotar estos busca personas, por qué no dejaron también los walkie-talkies, por qué no dejaron todos esos aparatos que obviamente habían sido manipulados. Las imágenes de los videos que circulan a través de las redes sociales empezaron también a mostrar algunos vehículos completamente destruidos, incendios en los aparentes lugares de las explosiones, y también se hablaba de que utilizaron una especie de mecanismo para hacer estallar todas las baterías de litio que tuviera el lugar. Sospechoso que quieran colocar baterías de litio en todo el mundo, y ahora resulta que las pueden detonar desde cualquier parte del mundo. Hezbollah ha prometido, ante todos estos ataques, tomar una represalia contra Israel. No van, no van definitivamente a dejar pasar esta situación. En un comunicado que fue emitido, Hezbollah afirmó que considera plenamente responsable al enemigo israelí de esta agresión criminal, y también prometió continuar sus operaciones militares contra Israel, esto en apoyo de Hamas en el enclave palestino de Gaza. Así que veremos, por supuesto, más adelante una respuesta por el grupo Hezbollah. Como dice Israel, por lo menos 2.800 o 3.000, 3.000 miembros del grupo Hezbollah habrían salido, salido de lo que es el servicio oficial, porque resultaron heridos después de estas explosiones. Pero no son los únicos. Y parece que la guerra en Oriente Medio va a continuar, a continuar impulsando o tomando impulso, mejor dicho, después de todos estos ataques. También recordemos que el embajador de Irán en Líbano resultó herido por estos ataques. Vamos a ver la respuesta de Irán después de atacar ahora a lo que sería su embajador. Ya atacaron la embajada de Irán en Siria, y ahora, durante todos estos ataques, resulta herido el embajador de Irán en Líbano. Ya atacaron directamente a Irán. Israel quiere una guerra a como dé lugar, sobre todo porque están a punto de sacar a Benjamín Netanyahu del poder. Vamos a dejarlo muy en claro. Se estaba hablando de la posibilidad de llevar a cabo elecciones. Y casualmente empiezan todos estos eventos que van a generar, obviamente, una crisis en la región. Sospechoso, ¿no? Y casualmente, casualmente, mientras esto ocurre, estamos viendo a lo que sería un grupo de instructores. Un grupo de instructores de Ucrania que estarían llegando a la provincia de Iblit, en el norte de Siria. La intención de estos militares es entrenar a las fuerzas de un grupo, lo que se presume sería un grupo terrorista, Hayat Tahrir, de acuerdo con lo revelado por el diario sirio Al-Watán. ¿Qué hacen instructores de Ucrania en Siria para entrenar militares, en lugar de estar entrenando a sus propios militares en su país para su guerra? ¿Se están enfrentando a Rusia? ¿Están retrocediendo en el Donbass? ¿Están retrocediendo incluso en Kurs, en la región rusa de Kurs, que tuvieron una incursión a principios de este mes? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se van y se trasladan hasta Siria, que es la otra región donde tienen un conflicto. El presunto despliegue también ha sido informado por la agencia de noticias rusa Rianovosti, citando a una fuente siria. De acuerdo con los informes, hay datos que lo confirman de que por lo menos 250 expertos militares ucranianos llegaron a Siria y han sido distribuidos en talleres industriales y varios tipos en la ciudad de Iblib, así como lo que sería el campo Girs al-Sugur. De acuerdo a los detalles de estas agencias, los especialistas ucranianos tomaron este viaje para entrenar a los militantes terroristas en la fabricación y operación de vehículos aéreos no tripulados, drones. El ejército ucraniano está entrenando a militantes afiliados a este partido islámico de Turquestán, bajo el mando de Ayab Tarir al-Sam, para ensamblar y actualizar drones con el fin de aumentar sus capacidades de combate y reconocimiento. Esto es lo que le habría dicho la fuente a la agencia rusia Rianovosti. Revelaron que estos terroristas ya han recibido componentes del ejército ucraniano para ensamblar más de 250 drones. A cambio, el grupo militante le habría proporcionado a Kiev un destacamento de sus combatientes, es lo que estaríamos viendo actualmente en los ataques por parte de Ucrania contra Rusia. Porque toda esta movilización que hicieron, la incursión en la región rusa de Kurs, no salió de los militares rusos, de los militares ucranianos. Por supuesto que no. Llevan dos años y medio de conflicto y jamás se les ocurrió intentar realizar todos estos ataques. Cuando vemos ya una participación directa por parte de la OTAN y ahora resulta que también combatientes de Siria, resulta que Ucrania es el bueno. Resulta que Ucrania siempre fue maravilloso y siempre pudo realizar todos estos ataques, solo que no había querido. No nos pueden mentir. No hay forma, no hay forma de que de la noche a la mañana el ejército ucraniano sea superpoderoso. Al-Watán también afirmó, citando a Fuentes, que el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, ha estado en contacto constante con el líder de este grupo terrorista, Hayat Tahrir. Él lleva por nombre Abu Mohammad Hulani. Los dos supuestamente han estado discutiendo el reclutamiento de militantes para participar en operaciones militares contra Rusia. Señalaron que el reclutamiento se lleva a cabo principalmente entre personas de países postsoviéticos y que los preparativos, así como su transferencia a Ucrania, han estado en marcha por lo menos durante los últimos dos meses. Así que no es sorprendente, no es extraño, que en los últimos dos meses veamos a una Ucrania, a una Ucrania o un ejército ucraniano, mucho más preparado, mucho más decidido a realizar ataques. Y que tenga sobre todo una mejor preparación, podríamos decirlo. Recordemos la importancia de Siria para Estados Unidos. En Siria hay petróleo. Una de las bases militares de Estados Unidos se encuentra casualmente en un yacimiento de petróleo. Extraen los recursos, se los llevan a Irak, y desde Irak los sacan del país para trasladarlos, obviamente, a Estados Unidos. Por eso siempre tienen petróleo, por eso no tienen problemas, porque se dedican a saquear a otras naciones. Es sorprendente cómo ahora vemos a estos soldados ucranianos que se ponen a entrenar a los sirios cuando ya tienen, digamos, que en su territorio a estos lo que parecería ser miembros de un grupo de terror haciendo el trabajo sucio, porque ya los ucranianos no tenían soldados, no tenían absolutamente nada, y de la noche a la mañana se volvieron superpoderosos. Eso no ocurre, ni siquiera en las mejores películas de Estados Unidos. Eso no ocurre. Sobre todo porque los últimos soldados ucranianos que han sido obligados a ir al frente de la batalla no quieren luchar, porque la palabra clave aquí es son obligados, obligados a ir a luchar. Ellos no quieren, y por eso mandan a estas personas a cambio de un par de drones para poder luchar contra Rusia. Pero bueno, esperemos, por supuesto, que entiendan que Rusia va a responder a todos los ataques. Y también, también nos vamos a este, a este tema de África. Resulta que Estados Unidos finalmente concluyó lo que es la retirada de sus fuerzas y activos en Níger. Meses, meses después de que los gobernantes militares de este país del Sahel exigieron su salida, meses. En una declaración conjunta, el Pentágono y el Ministerio de Defensa de Níger revelaron que el elemento de coordinación de comando africano de Estados Unidos, el AFRICOM, que incluía un general de dos estrellas y su personal, finalmente también habían abandonado Níger. Este proceso comenzó el 19 de mayo, tras el establecimiento mutuo de las condiciones de retirada, y continuó con la retirada de las fuerzas y activos estadounidenses de la base aérea 101 en Neamey. Esto el 7 de julio. Pero la más importante era la base aérea 201 en Agadez, el 5 de agosto. ¿Por qué? Porque en esta segunda base, en la 201, era donde tenía una mayor cantidad de misiles y drones Estados Unidos. Esta base era crucial, era crucial para el Pentágono. Tenía por lo menos mil soldados estacionados en todo Níger, donde habían construido estas bases de 100 millones de dólares desde el 2016. De esta dependía, sobre todo, lo que sería la ubicación crucial para todas las operaciones supuestamente antiterroristas de la región del Sahel. Pero después de que el gobierno, el nuevo gobierno que se asumió tras el golpe de Estado, tras derrocar al presidente pro-occidental Mohamed Basum el año pasado, finalmente llegaron a lo que sería el término del acuerdo de defensa que durante más de una década le había permitido a estos soldados y contratistas civiles estadounidenses operar directamente en Níger. La cúpula militar citó como motivo de esta decisión el fracaso, el fracaso de Estados Unidos en derrotar a los militantes yihadistas que siguen aterrorizando el Sahel, que siguen aterrorizando toda esta región y nunca, nunca hicieron absolutamente nada por Níger. En el momento en el que Mohamed Basum dejó finalmente el cargo, los nuevos, los nuevos líderes, en este caso militares, colocaron, colocaron a un primer ministro que es de hecho un economista porque decían todos los políticos obviamente que tener a un gobierno militar era lo peor que le podía pasar a Níger. Bueno, resulta que finalmente sacaron a Estados Unidos, a África, al Reino Unido de estas regiones y empezaron a hacer, a hacer alianzas, acuerdos, tienen inversiones por parte de Rusia, de China. Acaba de hacer China precisamente una reunión, un congreso con todos los 33 países de África. Uno fue el que no asistió, pero 33 países de África tuvieron un encuentro con China hace un par de días y obviamente todo esto genera esperanza de apoyo, esperanza de inversiones, pero sobre todo la esperanza de dejar de ser saqueados por los países occidentales, que quizás sea lo más importante. Y bueno, nos vamos a esta nota de última hora, que es precisamente el excandidato presidencial venezolano, Edmundo González, que habría reconocido el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que convalidaban la reelección de Nicolás Maduro y habría llegado a un acuerdo con el gobierno de Venezuela antes de abandonar el país con destino a España el pasado 7 de septiembre. Esta información se dio a conocer hace unos momentos por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una rueda de prensa. En esta mostró el original del documento que está circulando a través de los medios, a través de las redes sociales y decía precisamente que lo había entregado el ex abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, este bloque opositor o más extremista de la oposición venezolana, a cargo, por supuesto, de la famosísima María Corina. Yo les decía, yo les decía en mi canal Gaby López Informa en el vivo de la noche, que era un poco sospechoso, que nunca se vio a González, nunca se vio a Edmundo en todas las manifestaciones, no se veía absolutamente nada de él después de que terminara el proceso electoral. La única que estaba haciendo desmanes, la única que estaba haciendo escándalos y manifestaciones era precisamente María Corina, pero Edmundo, que era el candidato, él había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, hasta que subió un video en el cual decía que estaba bien, que no había ningún problema, que él iba a luchar, por supuesto, por defender a Venezuela, pero lo hizo en una pared blanca, parecía que estaba leyendo un mensaje y listo. Eso fue lo único, lo único que hizo Edmundo después del proceso electoral. Pero resulta que él habría firmado este acuerdo. En el escrito de dos páginas, González reconoce los poderes constituidos en Venezuela y afirma que su partida a España es para consolidar la paz y el diálogo y que se comprometía a no representar a ninguna institución pública venezolana en el exterior y a tener prudencia en sus apariciones. En este compromiso también se contrapone, por supuesto, al desconocimiento que mostró de los resultados oficiales de los comicios que los ofreció precisamente el Consejo Nacional de Seguridad. También recordemos que Edmundo tenía una orden de arresto, prácticamente, por tener una página web en la cual empezaron a compartir supuestamente los resultados de las elecciones de Venezuela, una página que no era el Consejo Nacional Electoral. Y recordemos que hubo algunos problemas para acceder a la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y casualmente, la página de Edmundo sí funcionaba. Aquí, ya hemos dicho en diversas ocasiones, no hay coincidencias. Resulta que Edmundo, en el momento en el que llegó a España, lo, digamos que lo recibieron con muchos abrazos, con mucho apapacho, e incluso lo reconocieron como presidente legítimo y España desconocía a Nicolás Maduro. La Unión Europea en general desconocía a Nicolás Maduro, cuando se supone que él ya había firmado todo esto. A través de las redes sociales están compartiendo las imágenes donde Edmundo se habría reunido precisamente con el encargado, con Jorge, y estaría en esta reunión firmando. Yo, yo, si ustedes pueden observar estas imágenes, no observo a Edmundo firmando con presión. No veo a nadie que le diga, Edmundo, o firmas, o ya sabes, ¿no? Simple y sencillamente están parados, están firmando todos los datos, todos los comentarios. Aquí en esta foto ni siquiera están volteando a ver Edmundo. Y listo. ¿Por qué? Porque él compartió un video. Él compartió un video a través de sus redes sociales para supuestamente informar de la verdad, de lo que estaría ocurriendo, y el por qué, el por qué habría compartido, o bueno, por qué tendrían su firma en estos documentos. Vamos a escucharlo. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, y la vicepresidenta de la República, y la vicepresidenta de la República, Densi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que referendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado, e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No sabemos quién dice la verdad. Alguien miente. Definitivamente alguien miente. Pero su firme está. Su firme está. Y en las imágenes definitivamente no parece que lo estén presionando. Esta historia da mucho, da mucho pie a saber qué le ofrecieron a Edmundo para que firmara y por qué cuando llegó a España cambió de opinión. ¿Qué es lo que realmente pasó? Si este video te gustó no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.